¡Hola! ¿Qué tal, my friends? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al capítulo 109 de Mostrando tu casa. Estamos aquí con Playzox. ¡Hola, my friends! Bienvenidos a esta nueva casa enviada por nuestra amiga Mara. ¡Los Mara! ¡No, no! ¡No me asustes, Playzox! Aunque dijo que en Minecraft era Wanda. ¡Ah! ¿O sea, ahora los Mara son Wanda? ¿Le llamaré los Wanda? Los Wanda, pueden ser. ¡Ok! ¡Saludos a los Wanda! Como a la de los padrinos Maris. No sé, nunca vi esas caricaturas. ¡Ah, no hice! ¿En serio, Playzox? Por tonto, porque nunca ves nada. Oye, es una casa muy bonita, ¿eh? Sí, está bastante chula. Muy moderna y pequeñita. Oye, se ve muy bien. Se ve bastante, pues, no sé, como con mucha, ¿cómo se podría decir? Mucho vidrio, mucho cristal. Bueno, eso me gusta. Mucha cristalería. Vamos, Andrea. Entre más. Ah, pero no está decorada. Ah, no, pero no tiene decoration. ¿Qué pasó con la decoration? Solo tiene aquí un... Una espada y una mesa del craft. Y... Una escalera. ¡Una escalera que te caes! Mira, 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 te caes, te caes. No llega a ningún lado, ¿no? No, porque tienes que pasar como por la orillita. Mira, 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 así como... Más o menos, Playzox. Y llegas al balcón. ¿Por qué no lees el libro? Ay, mira, no leemos el libro. ¿Había libro? Sí, siempre hay libro. ¿Y acá dice? Si quieren más casa, solo digan y me pondré manos a la obra. Oh, muy trabajadora. Muy bien. Ay, no, pero me estén entre ti, pero vaya a romper. Ay, tú, romper algo, por favor, Playzox. Nunca rompes nada. Cállete. Déjame, cambio. Me gusta tu aleta. Ay, déjame en paz. Nunca me arreglas la pipa. No tengo tiempo. ¿Me robaste el libro? No. ¿Me lo robaste el libro? No. ¿Me lo robaste el libro? No. ¿Me robaste el libro? O sea, ¿para qué pases al lado de mí? Ay, cállese. Dios mío, contigo. ¡Cállese! Mira, mira, mira. Solo por eso me dan ganas de golpearte. Mira, mira, ya vas a romper. Ya, mírale. Me voy a parar aquí. Dale, leer. ¿Encima? Ay, no puedo. Quiero ponerme encima del mono este. Dale, leer. Cállese. ¿Vas a leer? Voy a leer. Vas a leer. Ándale, página uno de tres. Ok. Hola y gracias. De nada. De nada. Un placer. Gracias por elegir mi mapa para la serie de Mostrando tu Casa. Mostrando tu Casa. Me siento muy feliz. Bueno, vayamos a lo que vinieron. Al entrar, verán un marco con una espada de diamante. Ya lo vimos. Así que giren el objeto y se les abrirán las puertas al país de las maravillas. ¡Del infierno! Ok, no. Ok, yo no. Me podrían saludar. Me llamo Mara. Muchos saludos, Mara. ¡Saludos, Mara! No nos dijiste de qué país eres, Mara. Cuando se le abra la puerta secreta, hay unos cofres en el cofre doble de hasta abajo. ¡Órale! ¡Órale! Hay algo muy importante que me gustaría que viera. ¡Muapa! Flory Socks, no rompan nada. Ay, por favor. O al menos que hayan terminado de ver la casa. Bueno, creo que eso es todo. Ok. Ok, trataré de no romper nada, pero no prometo nada tampoco. Dale, vamos. No prometo nada. Dale. No prometo nada. Gírala, espada. Gírala. Pero, ¿no pasa nada? ¡Bórala! ¿Qué fue eso? ¿Qué? A ver. A ver. Uy, me aventuré y ni siquiera sabía hacer algún monstruo aquí. ¡Oh! Esto cambia las cosas, Flory Socks. ¡Ajá! ¡Bienvenidos a Monsando tu casa! Porque ahora sí hay que mostrar. Me dijo... Ah, mira. Aquí hay unas pecheras. Porque dice que había algo en los cofres. Gio. Gio. Yo lo leo, yo lo sé. De lo que se ha visto. Me voy a poner mi armadura. Ah, mira. El tuyo es casco del rey. Pero es que tú eres el rey y yo la reina. ¡Ah! ¡Personalizado! Así que me voy a poner todo lo que me regalaron. Dale. ¿Y por qué tengo un llamado? Ah, por dirección con dos proyectiles. Sí, sí. Y voy a leer primero tu libro. Luna de Plutón. Sí, no. Mi libro. Gio. Mi libro. Déjame leerte. Es mi libro, ¿no? Shhh. Te dice... Gio. El diamante simboliza que tú bailes más que un diamante u otra cosa que personas como tú no exigen. Ah, jala. Ay, bueno. Mira, enamorada la muchacha. Enamorada la muchacha. Nada perdida. Nada perdida ella. Si me quiere conquistar, va por mi camino. Me está conquistando. Y yo, a ver. Florizox, la estrella simboliza tu belleza, que es igual a el brillo de todas las estrellas, ya que también eres especial como una estrella, ya que como sabes no hay estrellas iguales, por eso escogí la estrella para ti. Ay, hasta yo me estoy enamorando. Me estoy enamorando, me estoy enamorando, me estoy enamorando. ¿No conocías a sus gustos, Florizox? Oye, ¿nunca me hubieras regalado una estrella? Mira, mira, tengo una estrella. Tengo una estrella. Porque yo soy una estrella, porque ya me lo dijo. Ok. Mara. Llama. Ok. Ok, vi. ¿Algo más? Ah, mira, más armaduras. Y mucha comida. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. De ese lado tenemos muchos hornos. ¿No hay nada en los hornos? No. No. Aquí tenemos una pinturita. ¿Una pinturita? Sí. ¿No hay nada? A ver, te aterraga. Es que ya no confío en ella. Voy a ver si tenemos algún pasadito decreto por aquí. Oye, Mara, pero te faltó poner fotos en el medio. Mira, mira, lo rompí a propósito. Mara, déjame decirte por qué. Porque estoy buscando que haya por aquí algún pasadito secreto. Pero no hay nada. Pero no hay nada. Es que Mara tiene sus secretos. De ese lado tenemos una sala. Tenemos unos discos. Unos tocadiscos. Aquí, mira. Podemos poner la canción que queramos. Y arriba. Tenemos un segundo piso, mira. Y dividido, mira. Aquí. Tu lado, mi lado. Sí, sí. Eso me gustó. Me gustó. Me gustó mucho. Lo que es bastante me fascinó. Y oye, aquí ya no hay nada. No hay nada. No, no, no. Recapacita, son decoración. Yo voy a revisar. Yo voy a revisar. Porque a mí nadie me garantiza que no haya nada. Es que mira, de hecho, este es cofre trampa. Es para que se me ha deseparado. Nada más te vale. ¿Qué iba a decir que Mara no puso en el mail las fotos de su casa? Ay, sí, Mara. Ahí sí te falló, mija. Sí. Por poco no participas. Nada más porque Gio andaba de buena gente hoy. Ajá. Andaba de buena gente. Y pues ahora sí que revisaste. Y dije, bueno, vamos a darle la oportunidad. Aunque no tenga fotos, vamos a revisar qué nos envió Mara. Así es. Y mira, la sorpresa de Mara. Oye, ¿yo te piso? No. Ah, es que de ahí venimos. Ay, Dios mío. Ah, déjame. Florizox tenías que ser. Sí va a ser una troleada, pero bueno, me voy. Gíralos, por favor. Ahí está. Me voy. Hoy no puedo romper nada más que mira, pasto, 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 pasto y nieve, pasto y... Bueno, no, no. Es que no estoy en graquita. Genial. Hoy no puedo romper nada. Hoy no puedo romper nada. Solo pasto. Ah, no, no, no. Ah, rompiste. No, no, pero ¿por qué? Rompiste. ¿Por qué me pones en creativo? Mira, rompiste. Pero ¿por qué me pones en creativo? Pero ¿por qué me pones en creativo? Yo no iba a romper nada. No, ¿qué iba? Yo no iba a romper nada. Ay, sí. Iba a ser mi récord de no romper nada. Ay, por favor, Flaysox. Mira, mira, voy a... De que no conozca que te compre. Voy a rellenar porque... Ya, ya rellené. Pero estoy a... Ay, mira, déjame arreglar las cosas. Mara. ¿Qué? Mara. Llama, ¿qué? Llama. Ay. Es que me cayó muy bien, Mara. ¿Por qué? Ay, sí, ¿por qué me dice una larga? Me dijo cosas muy bonitas. ¿Será que nadie te dice cosas bonitas? No, tú no me dices cosas bonitas. Mira, mira, mira. Tratando de romper. Pasa. Pues porque... Ay, ¿por qué estoy en creativo otra vez? Pues no te lo quitaste para empezar. Ah, no me acuerdo. Ay, me siento. Bueno, entonces puedo volar aquí. Mira, tenemos pasta arriba. Eso no lo vimos. Y tenemos aquí... Mira, se llenó de nieve esto. Voy a quitarle la nieve. No voy a romper. Solo voy a... Pero, Gio... ¿Qué? ¿Qué hice? Solo estoy quitándole la nieve. ¿Pero qué hice? El tragaluz se tapó. El tragaluz se tapó. Sí, ya sé. ¿Pero qué hice? Me estás poniendo creativo y luego me lo quitas y así. ¿Pues sí? Mira, mira, ¿ves cómo es? Estoy quitándole la nieve porque se llenó esto de nieve y no entra la luz. Así que voy a quitar esto. Muy bonito, muy pichuchuchu. Y terminé. 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 Ay, no, aquí te... ¡Gio! ¿Qué? Deja de estarme poniendo creativo. Mira, rompiste de nuevo. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, pero... Pero... No me estés cambiando a creativo y quitándomelo y así. Eres una mala persona. No estoy haciendo nada. No, no. Mira, yo me voy. Me voy. ¿Para dónde? Me voy al escondite secreto. ¿Cómo era? Ay, es que no puedo girarlo porque... Dame el creativo otra vez, pico. Quítamelo. ¿Qué te quito? Quítame el creativo. Aquí. Voy a girar. Me voy a esconder. ¿Para dónde vas? Me voy a ir de ti. Me voy a esconder de ti. Espera, no paso. Estoy guardando, paso. Ah, sí, eso lo saben. Pero, pero, pero... Me voy a dormir. Me vale. Me vale si no me puedo dormir. Me vale, me voy. Y es más, todo esto lo voy a poner rosita. ¿Por qué? Porque no quiero que esté cerca él. Así es, Hiki. ¿Qué vas a poner? Te hice hasta de noche. Todo esto lo voy a poner rosita. No me hiciste de noche nada. No me puedo dormir. Sí, lo que pasa es que tiene telarañas. Pues quítalas. Pues se cae el techo. ¡Bum! Así es, ¿ves? Es decoración. ¿Y sabes qué, Flory Socks? ¿Qué? Tengo ganas de hacer tutorial de esta casa. Obviamente la parte de arriba. Solamente esto. Hacer la decoración. ¡Mira, está nevando! ¿Está nevando? Sí. ¿Está nevando? Mirad. Quiero ver... Quiero ver... La nieve sí me gusta. La lluvia no, pero la nieve sí me gusta. ¡Ay, está moñito! Mira, está moñito. ¡Qué bonito! Mira, está triste. Es que ya se habían cansado las manitas. Ya no hay nieve. Ya quité la cara. ¡Nah! ¿Por qué la quitas? Deja de... Para empezar, deja de gritar. ¡No! Me va a... Deja de gritar. Siempre está gritando. Ya se acabó demostrando tu casa y sigues todavía dando cantazos. ¡Te pego con mi estrella! ¡Cállese! ¡Te pego con mi estrella! ¡Te pego con mi estrella! ¡Te pego con mi estrella! ¡Te pego, te pego, te pego, te pego! ¡Te pego con mi estrella! ¡Si sigue, mira lo que voy a hacer! ¡No, Gio, no! ¡No me vayas a matar! Bueno... ¡No me vayas a matar! ¡No! ¡No! ¡Mis cosas! ¡No! Tengo tu estrella, muajaja! ¡Tengo tu estrella! ¡Tengo tu estrella! ¡No! ¡Sí! ¡Devuélvemela! ¡No! ¡No es tuya! ¡No! ¡Mira, mira! Todas mis cosas, mira. Todas mis cosas regadas. ¡Dámeme estrella! ¡No! ¡Dámela! ¡No! Yo soy como una estrella. ¡Dámela, ratito! ¡No! ¡No te va a dar nada! ¡Así que nada, Mindfrains! Ya saben que si quieren enviar su casa, lo pueden hacer a través de nuestro correo. Muy importante que pongas la versión, tu nombre y fotos de tu casa en el mail. Si no tienes fotos, cállese. ¡Dame mi estrella y mis pantalones! ¿Estos pantalones? ¡Mis pantalones! ¡Dame mis pantalones! ¡No me grites! ¡Mis pantalones! ¡Ay, cómo gritas! ¡Dame mis pantalones! ¡Qué castrosa eres! ¡Castro Sox! ¡Dame mis pantalones! ¡Ya te los di! ¡Están detrás de ti! ¡Ah, no los vi! ¡Mío! ¡No, no los vi! ¡Ahí están! ¿Ves? ¡Ahí están! ¡Y voy a hacer próximamente el tutorial de esta casa! ¡Así que no te lo pierdas! ¡Próximamente! ¡Así es! ¡Y tampoco te pierdas nuestra nueva serie de The Last of Us! ¡Está muy buena! ¡Está muy, muy buena! ¡Casi lloro! ¿Por qué vas a llorar? ¡En el primer capítulo se murió la niña! ¡Qué niña! ¡Y casi lloro! Pues tienen que verlo para que entiendan de qué estoy hablando. ¡Así es! ¡Así que nada, Mindfrains! ¡Yo me despido! ¡Yo soy Gio! ¡Me deja de estar maventando! ¡Yo soy Gio! ¡Qué gordo! ¡Estoy desegradito! ¡Muévete, canzón! ¡No! ¡Yo soy Gio! ¡Dije! ¡Ah, yo siempre he visto! ¡Hasta un próximo video! ¡Bye! ¡Mira, mira! ¡Déjame enfadar! ¡Qué gordo! ¡Ratero! ¡Ratero! ¡Mira! ¡Mira! ¡Por poco rompes! ¡Ah! ¡Casi rompo! ¡Le rompo la carita! ¡Tómame una foto aquí! ¡Mira! ¡Vámonos! ¿Dónde? ¿Quién es Rai Sox? ¡Cállate! ¿Rai Sox la de la boca chueca? ¡Cállate! ¿Sí, no? ¡A ver más! ¡Bye, chicos!